Quiero el video Desde el Centro de Actividades Juveniles lanzamos la convocatoria Quiero el video Si cantas o tenes una banda Te invitamos a armar juntos un videoclip Quiero el video Veni al CAJ y entrate como es la onda Te esperamos todos los sábados Desde las 2 de la tarde En la secundaria número 8 Derky 1100 Quiero el video